Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México, segunda temporada. Y como era de esperarse, Sian se convirtió en el octavo eliminado de esta edición. Sin duda, el resultado era más que evidente en esta gala de eliminación en la Casa de los Famosos México. Tal parece que la suerte terminó para Sian, pues a pesar de que en semanas anteriores había contado con el beneficio de la salvación, en esta semana 8 dentro de la competencia, la situación fue totalmente diferente, pues Arad de la Torre lo venció y le quitó el beneficio a Agustín, y con esto provocó que Sian permaneciera en la placa de los nominados. Pero no solamente eso, sino que también aseguró a su equipo Mar a permanecer juntos en la semana 9 de la competencia, quedando a un punto para que el equipo Mar logre llegar a esa gran final juntos como equipo. Sin embargo, antes de eso tendrán que vencer a Agustín, pues durante la gala del 16 de septiembre se conocerá quién será el primer finalista. Y como era de esperarse en redes sociales, no tardaron en reaccionar recordando lo que sucedió en la temporada anterior, resaltando que la producción buscará beneficiar a Agustín, ya que hasta este punto es el único integrante del cuarto tierra que permanece en la competencia, por lo que muchos esperan que los habitantes del cuarto mar den todo lo mejor de sí en la competencia, para que este boleto por el primer finalista quede entre ellos. Sin embargo, nada está escrito dentro del reality y cualquier cosa puede suceder, pues en caso de que Agustín se quede con este beneficio, lamentablemente un habitante del cuarto mar le dirá adiós a la competencia. Pero bueno, antes de que esto suceda, se llevó a cabo la octava gala de eliminación, donde los habitantes que se encontraban en la placa de los nominados eran Arad, Brigitte, Mario y Sian. Siendo Mario Besares quien regresó en primer lugar a la casa, posteriormente fue el turno de Arad de la Torre, quedando Brigitte y Sian quienes se tendrían que enfrentar en la ruleta de la suerte. Fue en este punto cuando Brigitte y Sian subieron a la ruleta y la decisión del público fue que Sian se convirtiera en el octavo eliminado, por lo que Brigitte regresó a la casa junto a su equipo mar. Como era de esperarse, sus compañeros la recibieron con una gran felicidad, agradeciendo al público que los mantiene unidos una semana más. Ahora bien, Agustín simplemente aceptó esta decisión, pues era algo que él ya estaba consciente que sucedería. Y más aún, viendo cómo semana a semana sus compañeros del cuarto tierra fueron eliminados, por lo que él ya estaba consciente de que Sian sería el siguiente en salir de la casa. Y más aún, luego de perder el importante beneficio, el cual era lo único que le permitiría permanecer juntos dentro del reality. Pero ahora sabe que se enfrenta a una fuerte situación, pues el equipo mar viene muy fuerte en la edición y son los favoritos para llegar a la semana final, por lo que sin duda Agustín saldrá con todo durante la próxima gala para obtener el pase como el primer finalista. Y bueno, déjame conocer tu opinión sobre la eliminación de Sian de la competencia. Si quieres estar al tanto de lo que sucede, te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video. Gracias.